Muy buenos días, comenzamos con Aquiculturas a través de TV Culturas, donde le presentaremos información nacional e internacional en cuanto al ámbito cultural. Le comentamos que hoy quince de mayo y bajo la ley número tres noventa y cuatro, ley del veintiséis de agosto del año dos mil trece, hoy se celebra el Día de la Familia también en el país nuestro, ya que bajo diferentes artículos donde se especifica, por ejemplo, en el artículo número tres que el Ministerio de Culturas y Turismo, entre otras entidades, deben sensibilizar y fomentar a la familia en este día. La familia es el núcleo fundamental de toda sociedad que busca el bienestar del individuo, donde se inicia la enseñanza de los valores y se logra el desarrollo de un país en educación, producción y otros. En reconocimiento a su importancia en la sociedad boliviana, el pasado 26 de agosto del dos mil trece, se promulgó el decreto supremo tres noventa y cuatro, declarando el quince de mayo como el Día de las Familias del Estado Plurinacional de Bolivia. En el ámbito artístico y cultural en nuestro país, existen diversos grupos musicales que a partir de la enseñanza de incentivo a polear arte, llegaron a ocupar lugares sobresalientes representando al país y lo hicieron en familia, como por ejemplo la agrupación Rick Chari, a la cabeza de Ricardo Campos y sus tres hijos que comenzaron su carrera desde muy jóvenes, entre algunas de las canciones que interpretan están reggae del vecino, ofrenda, iwasai, potoquito, cocaruna, reflejo de reflexión, chacarera mi madre, huacatocori y otras más. Bendecido señor, la mía también. Otra agrupación es la familia Valdivia, que durante más de tres décadas se dedicó a la interpretación de la música folclórica y melódica. La conforman los padres Adolfo y Noemí, junto a los tres hijos Adolfo, Noemí y Pablo Valdivia. La historia del grupo se remonta hacia el año 1982, cuando los cinco desean unir las experiencias logradas en la sociedad coral boliviana y la Academia Hohner. La popularidad del grupo alcanzó la notoriedad en 1994, cuando Bolivia fue al mundial de Estados Unidos 94. Mandamos un saludo muy efectuoso a todas las familias de nuestro país para que sigan unidas. Y hablando de familias, hablando de cultura, cómo es hacer cultura en familia. Para eso nos encontramos junto a la familia Campos, una agrupación bastante conocida como es Rikshari, además de la familia Valdivieso, como son los canarios del Chaco. Dos agrupaciones que durante años han estado haciendo cultura en familia. Ricardo Campos, soy músico, luthier, compositor, poeta y artesano. También trabajo con mis hijos en familia. La experiencia más linda de mi vida yo creo, compartir todo con la familia. En principio cuando uno tiene hijos quieren caminarlos por un determinado sendero, ya sea el estudio, ya sea la vida en general. Pero en este caso la unión familiar me ha servido para que hasta ahora, que ya tengo más de 60 años, siga junto con mis hijos, en las buenas y en las malas y principalmente en el trabajo que hacemos. Y creo que esa experiencia ha servido mucho para la formación mía incluso y de mis hijos, y hasta de mis nietos, porque tengo nietos y nietas que ya cantan y tocan. Entonces creo que el ejemplo de cualquier cultura, de cualquier país, de cualquier pueblo, de cualquier nación, es la familia en principio. Si hay unión en la familia, yo creo que todos los pueblos van a estar unidos. Como dice Martín Fierro, los hermanos sean unidos, que esa es la ley primera, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. Lo principal para mí, el sustento de cualquier sociedad es la familia. Yo creo que es una bendición de Dios, la familia. De niño siempre yo deseaba estar con la familia unida, con mi madre, con mi padre. Bueno, no se dio hasta cuando ya llegué a la ciudad de La Paz, y es por eso que añoraba tener a mis hermanos junto a mí. Y de esa manera llegó Beimer conmigo, Beimer Valdivieso, luego llegó Freddy Valdivieso, mi otro hermano, y por último, Ester Marisol. Y bueno, una manera de unir a la familia ha sido el canto, ha sido la música, por ello hemos recorrido mucho tiempo, varios años, juntos. Y actualmente cada uno tiene sus caminos, pero yo creo que la música ayuda a unir a la familia, ¿no? En este caso particular ha servido para que la familia sea unida. Le agradecemos por estar junto a nuestro canal, quédese con nosotros a través de Comteco en Cochabamba, Canal 78, Santa Cruz 38, La Paz, Multivisión Número 1 y Coteles 110. Nos reencontramos en unas horas cuando la cultura nos convoque. ¡Gracias!